Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy en este video les voy a mostrar cómo funciona la cámara de conteo de personas de la marca de HitVision. Esta cámara ya trae lo que es inteligencia artificial, en el cual nos permite hacer lo que es reconocimiento facial y aparte nos puede guardar los rostros y decir si es que ya pasó dentro de un tiempo determinado. Ese tiempo yo lo puedo ir variando. Un ejemplo a lo mejor es una área en donde pues hay muchas personas que pueden entrar y salir en un lapso de 1, 2, 3, 8 o hasta 24 horas a lo mejor. Y pues yo quiero saber en específico cuántas personas reales entraron. Entonces si pasa la primera vez va a decir entrada 1, va a salir, va a decir salida si es que ya en algún momento sale. Pero si vuelve a entrar y está dentro de lo que es el tiempo que yo le marqué a lo mejor 2 horas y pasó dentro de esas 2 horas 2 veces, va a marcar entrada al fin y al cabo, pero nos va a marcar como un duplicado. Eso quiere decir que ya la persona pasó anteriormente. Ese, como les comentaba, ese lapso yo lo puedo ir variando. Ahorita, para que hagamos el ejemplo, lo voy a hacer con un minuto de guardado, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer la prueba en donde va a pasar una persona y va a marcar como tal entrada. Va a ser 164 y no me lo va a marcar como duplicado. En este caso, en la parte de arriba me aparece 164. Y si se dan cuenta, aparte hizo lo que es la comparación y va a seguir estando ahí en la base. Él no está dado en la base de datos. Él de nuevo va a pasar. Por un ejemplo, él sale y vuelve a entrar dentro de ese lapso de tiempo y nos va a marcar 165, pero me va a decir que ya está duplicado, ¿verdad? Que ya entró dentro de ese lapso de tiempo. Entonces, una vez que ellos tengan o que ustedes configuren esa opción, pues no va a haber ningún problema. ¿Cómo vamos a hacer esa parte? Ahorita, como si se dieron cuenta, lo hice a un minuto y ahorita que son 33.28, vamos a esperar aproximadamente ese lapso de tiempo para que va a volver a pasar. Y como ya no está dentro de ese minuto, un ejemplo, a lo mejor fue una hora y después de hora y media llegó, por decirlo de esa manera, automáticamente lo va a volver a contar, ¿verdad? Porque, pues a lo mejor en este caso, pues ya lo discriminó, ¿verdad? Porque ya lo borró como tal de nuestra lista. Si ahorita que ya pasó el minuto, de nuevo va a volver a pasar y de nuevo en este caso va a marcar 166, pero ya no va a marcar el duplicado y de nuevo va a ser el match ahí con la base de datos. En este caso no va a estar dado de alta y pues no vamos a tener ningún problema, ¿verdad? Nos dice ahí 166, subió, pero sin ningún duplicado. Si en ese lapso vuelve a pasar, pues de nuevo, ¿verdad? Ya nos va a marcar otra vez como duplicado. Ese tiempo, como les comenté, lo podemos variar. No hay ningún problema. Aquí lo puse para mayor practicidad de un minuto para que vieran cómo es que funciona. Si yo lo hubiera puesto una hora en este lapso que pasó dos veces esta persona, pues hubiera marcado otra vez duplicado. Entonces es algo muy bueno que se tiene. Esto es para, pues, tener ya como que un conteo muchísimo más real. Aparte que lo está haciendo con la parte de la captura del rostro. Aquí hicimos el ejemplo con una persona que no estaba dado de alta en la base de datos, ¿verdad? Simplemente guardó el rostro internamente en la misma cámara y, pues, ya sabe que ya entró y no hubo ningún detalle en ese aspecto. Pero, ¿qué pasa si una persona está dado de alta en la base de datos? De igual manera va a ser el conteo, pero, pues, algo muy bueno es aquí, ¿verdad? Nos va a decir exactamente qué persona es. Eso es algo muy, muy importante. Ahorita voy a hacer el ejemplo. Yo voy a pasar para que vean cómo me hace la parte del reconocimiento y ustedes van a verlo ahí en el IBMS 4200. Como pueden observar, ahí me hizo la comparación. Aparte hizo lo que es el conteo, la parte de entrada y sigue estando. Si yo vuelvo a pasar, me va a marcar como duplicado. Si se dieron cuenta, ahí marcó el duplicado, ¿verdad? Duplicado 15. Ya no me hizo la comparación. ¿Por qué? Porque, pues, lo tengo activado con la parte de un minuto. Entonces, ahí me guardó como tal. Me dijo, ah, ok. No pasaste dentro de ese lapso de tiempo. Ya te reconocí o ya te ubiqué. Y, pues, por eso te voy a marcar como duplicado. Les comento, ese lapso de tiempo se puede ir variando sin ningún problema. Y, pues, la ventaja es esta, ¿verdad? Que tenemos con la parte de la cámara de Geek Vision. Aparte de hacer el conteo, nos marca reconocimiento facial. Y, aparte, nos hace lo que es el duplicado. ¿Para qué? Para tener un conteo muchísimo más real. Para que no siga contando como tal la misma persona varias veces. Simplemente lo va a seguir contando. Pero nos va a decir cuántos duplicados han estado dentro de ese lapso de tiempo. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!